Hay una flor Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno llenó mi jardín de todos. Ay, cuando la vi, me enamoré y me la llevé, me la llevé. ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! Gracias.